es que lo que mi gente de puch y blanco te ve puch y blanco te dicho suscríbete al canal activa la campanita del el like y compartan para seguir subiendo mi gente merece en su comentario hay debajo del que ustedes quieren que yo hable a quien quiere que le haga una entrevista yo te vio la entrevista del chacra si no la han visto del empa ya y déjenme su comentario debajo de que usted entienden de eso mi gente vamos a hablar de ya y linda más vida la artista más la artista más viral de república dominicana y de parte de latinoamérica ahora mismo actualmente en la actualidad en cualquier cosa que hablan ella y linda se vuelve viral esa mente así mismo como ya lo dice y lo dice mucha persona en los medios hay que hacer ayer y el link ahora ahora mismo es la más viral cuando ya el insu de cualquier cosita puede cualquier persona saca un tema y lo opaca lo que ya el insu a pesar de que dicen que no tiene talento gente vamos a hablar de que ya y la más viral tiene una canción con randy me recuerda la que jowell y randy que rompían duro arcángel de la gueto jowell y randy la música romántica el maduro en la entonación romántica randy miente el tipo está puesto vaya y limpa brega con jaylin vino para república dominicana se va con jaylin para cualquier sitio que hay una amistad hay muchas personas que dicen eso tienen que estar chulado hay una mitad entre ellos están trabajando duro sacaron una canción de reggaeton vimos que le estaban haciendo preguntas como para que él hable en contra de ella él dijo muy claro porque hay otra gente que dice no mira lo que lo dijo al decir eso en realidad no tiene talento el talento se consigue dice nace pero también se consigue el talento la chamaquilla está haciendo la diligencia él la está apoyando hicieron un tema lo que le falte él la va a ayudar a que ella ha hecho más para ya supuestamente grabó un reggaeton más grabando en bow esperemos que salga esta canción supuestamente ya el índice que sale en esta semana que viene entonces espero que esa canción sea un éxito que rompa así mismo como talle y que saca cualquier canción se pone en tendencia mundial como tenía dale 2 concreta número 1 en república dominicana llegó hasta el número 3 mundial no sé si todo no recuerdo y sigue escalando entonces de ahí linda más viral la está haciendo de cada vez que saco una canción es un boom pues me gustaría que muchas personas que viven criticando dejen de criticar y le den el apoyo de como un moruco que vive hablando más de esa muchacha está bien ella tiene que cambiar alguna cosita pero no hay que crucificar la por cosas que ella haya hecho y esto lo que hay que tratar de usted que están en los medios de comunicación así tienen la oportunidad de reunirse con ella hablele esto y esto me lo tiene también esto en verdad esto es úsame con esto pero nunca yo sé que el grupo nunca lo va a hacer porque él es así es otra cosa que vimos lo que está pasando con la república dominicana ahora mismo y vimos que se reunieron los youtubers dominicanos mi gente ahí habitaba los foques que el winnie de pueblo que somos pueblo que pila de youtube que se viven tirando apricornio etcétera de muchísimo youtuber estaba bolígrafo y tuvo el más que hablo de los youtubers más influentes en el país que se reunieron en contra de eso de la reforma fiscal por lo que están hablando de youtube o el porciento que quieren cobrar en república dominicana aparte de eso tenemos que estar claro que los youtubers cuando nos ganamos los cositos ejemplo yo que gana un poquito muchísimos de youtube de eeuu le cobra un por ciento entonces si viene pasa eso que eeuu cobra un por ciento entonces vienen aquí también quieren cobrar el otro por ciento no le va a quedar nada a los youtubers los creadores de contenido y es parte porque están hablando también de las otras otras personas más no solamente estamos hablando de los youtubers se está hablando de la gente que crean con facebook instagram tiktoker de todo todo el que esté creando contenido le van a cobrar un por ciento entonces eso está eso no lo veo bien también que el que no paga tiene que pagar pero el que paga ya no deberá de pagar logros y lo que quiero hablar de eso es que ellos se reunieron para eso para más cosas en vez de estar en chisme ellos pueden reunirse también y así sigue subiendo la cosa y le conviene a todito hacen cosas de conveniencia mientras suscríbanse al canal déjenme su comentario activa la campanita de verdad y compartan para seguir subiendo y se puchiblanco hasta la próxima